Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog Ah, y en otras noticias el clima está brutal para ir a la piscina Y me estoy decidiendo si pongo la edición en pausa Y me voy a la piscina y me bronceo porque de paso estoy súper pálida Mi mamá está haciendo pancitos de yuca Ah, ya metiste algunos Oh, qué cuchi Y ya me está dando hambre No me he ni lavado la cara, pero buenos días No sé si ayer les hablé de que tenía ganas No, mentira, no tenía ganas de ir a la piscina Quería ir a la piscina, pero me daba pereza Y al final no fui porque fui responsable y me quedé editando Y menos mal porque ayer duré 7 horas editando Y normalmente duró como 4 Así que ese video llevó tiempito Y hoy el día está así y me está provocando O sea, hoy de pana sí me está provocando ir a la piscina Tengo muchas cosas para hacer hoy Y me desperté tarde Porque me acosté tarde Me odio, pero hoy voy a intentar acostarme tarde Digo, temprano, para poder levantarme temprano Y así voy Voy a regalar mi horario de sueño Les voy a contar un beta O mejor se los voy a mostrar Miren la cantidad de polvo amarillo que hay aquí ¿Y saben por qué es eso? Por esos huequitos que ven ahí Hay animalitos en el... Como que en el box de la cama O sea, en eso negro Lo bueno es que mi mamá contactó a la chica de la tienda Y le dijo que sí se podía cambiar pues Así que hay que sacar todo esto ¿Sabes lo tanto que costó que ellos subieran este box? Y ahora hay que sacarlo y bajarlo Y luego se lo llevan Y cuando llegue el otro volverlo a subir Y o sea, ni siquiera yo lo hice Porque de pana soy demasiado débil Pero me da dolor por ellos Y porque es algo mío Entonces, qué pereza Pero bueno, no es mi culpa que esos animalitos hayan llegado No sé cómo Y están haciendo desastre Mi mamá y yo ahorita vamos a moverlo Porque tenemos miedo de que los animalitos se pasen al colchón Si es que aún no se han pasado Hoy sinceramente fue una montaña rusa de planes Primero que iba a ir a la piscina Y mi mamá me recordó que es lunes Y los lunes hay mantenimiento en la piscina Luego dije, bueno, voy a ir a la piscina mañana Pero mañana tengo cosas que hacer Así que sería más inteligente hacer esas cosas hoy Y mañana me quedo en la piscina relajada Sin estar pensando como que tengo que salir Y tengo que llegar a la casa Tengo que arreglarme Entonces, ese era el plan Pero luego me puse a acomodar todo lo de la cama Que aquí quedó mi camita en el piso No se ve tan cool el cuarto así Pero bueno, será por un tiempito Y me tardé demasiado en eso Porque yo no sirvo para limpiar Entonces, yo quería que el cuarto quedara limpio Y me tomó demasiado tiempo limpiarlo Porque va riendo y va riendo Y la escoba estaba mojada Y entonces todo se regó Y era difícil de quitarlo Y luego pasando por esto también era un desastre Tuve que pasar por esto como tres veces Eso fue un desastre Así que continúa mi día en la casita Hoy no salí Es raro, normalmente los fines de semana yo no salgo para nada Yo sé de otra vez Los fines de semana no salgo para nada Y durante la semana salgo un montón Porque estoy haciendo envío Estoy comprando materiales, no sé qué Miren mi reflejo ¿Saben qué es lo bueno de que tenga que tener mi cama aquí tan abajo? Que desde aquí se ve más hermoso el cielo Con una mano estoy blogueando Y con otra mano estoy hablando por script Así de rechazo Son casi las 11 de la noche Y bajé a buscar flan Y a buscar gelatina Cucharadas de azúcar, un huevo Media taza de leche No sé cómo hacer eso No sirvo La fiesta infantil Está rica ¿Qué? ¿Cuántas cucharadas de harina? Seis Qué dolor, marico ¿Por qué soy así? Maldición Eso es bueno Hoy tenía pensado ir a la piscina Iluza Estuvo gris todo el día Y ya estoy arregladita Porque voy a salir a comprar materiales Hoy toca un outfit De una mezcla con negro, blanco y jean Placeres de la vida Y llegar a la casa Y hacer esto De regreso pasé buscando mi edredón Que lo dejé la semana pasada Limpiando Limpiando Lavando Publicidad no apagada Y bueno, ya está listo Pero no tengo cama O sea, no tengo base Y me da cosita ponerlo Porque se va a ensuciar Y se va a ensuciar tal cual Como se había ensuciado antes Que era que se ensuciaban las esquinas Pues del edredón Pero aún así lo quiero probar Entonces no... Ay, explotó Entonces no sé qué hacer Ay, quedó suavecito, gatito Quedó muy abajo Antes quedaba bien la cámara ahí Porque tenía la cama Son las 11 y 15 de la noche Y no quiero desperdiciar Mi hermoso y fantabuloso maquillaje Y vamos a jugar con Tinder Coño, qué foto pongo de perfil Voy a poner esto ¿Por qué? Porque es la primera que vi Ay, no, esa no Me arrepentí Ay, una amiga me está escribiendo ahorita Mami, estoy ocupada Estoy en una misión muy importante Ajá, ya puse cuatro fotos ¿Y qué puedo poner sobre mí? ¿Quién soy? Venezolana En Ecuador Ni modo Venezolana Venezolana Estudiante de medicina Me voy a cambiar el nombre Porque me había puesto que delimbre Pero ilusora No quiero, no quiero, no quiero No quiero Tinder Plus No quiero Tinder Plus No quiero Tinder Plus ¿Cómo me salgo? Ay, Dios mío, se quedó pegado Epa, ¿por qué no puedo cambiar mi nombre? Venezolana Voy a poner guayaquileña Guayaquileña Emelec Emelec Sé que hay Emelec y otro Emelec Es el que más leo Estudiante de medicina Ajá Voy a poner Para conseguir entre 18 Y 25 Ups Lo pasé ¿Y pa' qué lado es lo bueno? ¿Y pa' qué lado es lo malo? Ah, pa' la izquierda es lo malo Y pa' el lado bueno Digo, pa' el lado derecho es lo bueno Ok, Luis Fernando 23 Next foto Tengo tantos miedo ¿Y dónde qué? Porque el otro simplemente quería ver la foto y lo pasé Yo aquí ando buscando, amigos, no se crean Daniel Daniel tiene dolor de cabeza ¿Se imaginan que consigue a alguien que sea mi seguidor? Y que yo diga que no y lo pase y esté viendo esto Lo parecía Lelepon Solo quiero conocer gente Pero si salimos y quieres asesinarme está bien, supongo Me caíste bien, amigo Le voy a dar like simplemente por ese caption Te lo mereces Richard Richard está como triste Richard, todo está bien Raúl, me gusta tu ojo, gatito Raúl, son tres personas en esa foto, gatito ¿Cuál eres tú? Ah, ya sé cuál eres tú Igual le puse que no fue un error Kevin sabe que algo malo está pasando Queriendo tatuaje, Kevin Ya va, yo no acabo de hablar de un Kevin Llena de buenas intenciones y malas acciones causadas por la vagancia Como esa gente que se va directo al infierno La paso acá por aburrido Si tengo vida social, lo juro Yo tratando de que la gente no crea que soy rara O que se den cuenta de lo que realmente soy Ricardo, ¿te ves agradable? Miami Life No entiendo, marico, no entiendo, chao Willy, ¿por qué tienes una estrellita, Willy? Eso es en Cuenca Ricardo, Ricardo, monto una foto de una carne Mano, me enamoraste con esa parrilla, la deseo Sebas, es piloto Tiroteame el corazón No, mentira ¿Saben qué me gusta? ¿Y qué me hace feliz? O sea, yo tenía miedo por eso Pensé que me iban a salir un poco fotos así obscenas Pero hasta ahora todo bien Todo agradable Epa, alguien me envió un GIF Yo super like O sea, le di super like a un tal Ignacio El 20 de diciembre del 2017 Dios mío, esto es viejo, ¿yo? Y me mandó ese GIF Qué boncha, ya me caíste bien Pero creo que fue por error Porque para no sé cómo utilizar esta vaina Lo peor es el caption de su vaina Just moved to California Looking for someone to show me around And hang Trying to smoke Pase bueno que creo que se viene Mira, un colega Está estudiando medicina como yo Iba a decir, de todas formas Qué tipo de gente puedo conseguir en Tinder Porque qué tan triste tiene que ser tu vida Para buscar pareja o amigos por Tinder Pero yo estoy aquí Les cuento que me aburrí y me estimeando Así que espero que se hayan divertido demasiado Con esta sección del video Seguro se les saltaron Esta semana ha sido un constante cambio de planes Voy a poner la gorra para verme un poquito más decente Porque tengo el cabello asqueroso Como pueden notar estoy un poquito decente Estoy un poquito maquilladita Tenía puesta la gorra pero me la había quitado porque estaba comiendo Tenía la ropa para salir Yo estaba casi que lista Porque iba a ir a comprar materiales para hacer envíos mañana Pero me daba tanto fastidio ir porque o sea nada más tengo que comprar como que una cosa Y me tengo que echar el viaje de media hora hasta el sitio Y la pepe sol Y caminar porque de paso tengo que caminar hasta ahí para llegar No es como que la parada está ahí mismo del sitio al que quiero llegar No Entonces comencé a decirle a mamá por favor Cuando sea que yo llegue del trabajo Con el carro me puedes llevar Gateto por favor Y en ese mismo momento llegó mi padrastro Y yo como que Tío por tú no Le abro la puerta y veo la pepe sol Y yo antes no había visto la pepe sol O sea simplemente me daba flojera ir Pero más por la flojera En cambio que la flojera Y cuando hice pepe sol fue como No mija Yo no puedo salir así Me voy a morir de cansancio O sea tengo una fatiga existencial hoy impresionante Y yo digo y que Oye el sol está potente para ir a la piscina O sea tengo toda la semana queriendo ir Pero cuando quiero ir está nublado Y cuando no quiero ir es cuando puedo ir Y también le digo a mamá Como que esta mañana yo me desperté Con ganas de ir a la piscina Y cuando veo por mi ventanita Que es por donde estoy viendo ahorita Acaba de rato Estaba gris Estaba muy gris Y ahorita que abro la puerta Que tengo que salir Está azul Calor Perfecto para broncear Me fue tipo Y allá vamos a la piscina Vamos a aprovechar Y allá vamos a la piscina Y nos bronceamos Que no sé qué Y aprovechamos que tengo el cabello sucio Me está diciendo mi mamá Y yo yo también tengo el cabello sucio Vamos a aprovechar Diablo Miren esos waffles Continúa mi travesía De visitar Todos los sitios donde vendan waffles Y probarlos Amigos Miren la abominación Que tengo que hacer Tengo que cortar esta pulsera Porque las había hecho De una medida Según lo que me había dicho Un cliente Pero al final Como que no se explicó bien Entonces no era así Y Dios mío Me había quedado tan bonitica Ya estaba lista Ya estaba lista Para enviar Y tengo que cortarla Y hacerla más grande Lo peor es que he estado En un kikiri wiki Con ese cliente Impresionante O sea Primero Era por la dirección Porque cuando yo me di cuenta De que una dirección No está completa Yo me pongo intensa Porque sé que el paquete No va a llegar al lugar El paquete va a terminar En la oficina de servicio entrega Y van a creer que es mi culpa Pero no No es culpa ni de servicio entrega Ni es culpa mía Es culpa de que Hay que especificar La dirección Totalmente Para que no se pierda Bueno es que nunca se pierde Pero siempre termina en una oficina Y no es la idea La idea es que Sea cómodo Y llegue a tu casa O a la dirección Que lo quieras enviar Sea tu trabajo X Entonces primero era eso Luego me escribe Desde otra cuenta Luego resulta que Es que no son las dos cuentas De él Sino que son dos personas Distintas Que están pidiendo juntas Para el mismo envío Y Dios mío Entonces luego Uno me da las medidas Y resulta que Él se equivocó Entonces el otro Me da otras medidas Ok Pero ya estoy en proceso Y ya lo voy a terminar Y ya yo voy a enviar eso Lo positivo es que Después de que les conté Todo eso Ya acabo de terminar Básicamente la pulsera Ya la hice más grande Me metí en el chat Y la persona me puso Ah ya Gracias Y disculpe cualquier cosa Y es como que bueno Al menos está consciente De que No fue el cliente Más fácil Pero se está disculpando Entonces eso me hace feliz Porque está bien Todo está bien Alguien que me explique Por qué soy así No pude evitarlo Bueno sí pude evitarlo Pero tenía muchas ganas De comer Y eso que comía Antes de salir de la casa Para evitar esto Pero tardé tanto en llegar Y en hacer los envíos Que me volvió a dar hambre La semana que viene Máximo voy a comer Una sola vez en la calle Porque esta semana Gasté demasiada plata Estoy aquí en el centro comercial Estaba comiendo Como un gatito solitario Como cosa rara Y me conseguí Con estas chicas Que me pidieron una foto Y miren Yo ahora estoy viendo aquí Yo coño Qué linda esta cadena Resulta que me la había comprado Qué linda Y se le bebe a ella Chama Buena elección Antes me había conseguido A otro grupo de chicas Que eran como Cuatro o cinco Y también las quise Lo guiar Pero al final no lo hice Porque me dio demasiada pena Y así es como Mira quieren salir en mi blog Y con ellas no pude evitarlo Porque La chica está dedicada a mi cadena Y o sea Que ustedes saben Que yo no hago entregas personales Yo no hago envíos Entonces ver como Que una persona A la que le hice un envío Que es nada más Como que Un usuario Verlo usando mi cadena Es como que No sé O sea Yo no soy detallista Pero de repente Me la quedé viendo Y vi que algo Le brillaba en el cuello Y fue como El avión Y yo ¿Será que se la compró Alguien más? ¿Será que alguien más la tiene? Y me la quedo viendo Y dije Yo te la pedí Y yo Ay no puede ser Y les tengo al frente Pero es que necesitaba contarlo Porque No sé Nunca había experimentado eso Hola Yo soy Katherine Brett Y bienvenidos Probablemente yo esperaría Como hasta la mañana Para empezar el vlog Y comenzar a hablar Mis mariqueras Pero Ando pensando En muchas cosas ahorita Y quiero decirlas de una vez Porque ahorita Es que las estoy pensando He decidido Que voy a organizar mi vida No me la interpreten Yo soy bastante organizada Siempre estoy haciendo Las cosas que tengo que hacer Al tiempo que las tengo que hacer Básicamente Y ok Me estoy tardando para editar Que ese es otro beta Que tengo que también organizar Y con lo que O sea Es una parte de toda esta vaina De que tengo que organizar mi vida Pero al final Si estoy subiendo Un video cada semana Tarda Pero lo estoy subiendo Combro mis materiales Hago mis envíos Siempre estoy contestando A los DMs Deo y Katherine Brett Todo eso Es como que tengo un orden Pero no tanto Y necesito más orden en mi vida El punto es que No, no No sé cuál era mi punto Ok Vamos a empezar por aquí Puntos que quiero mejorar En mi vida Lo que como Porque estoy comiendo demasiado mal Y yo lo sé Y a pesar de que era un gordo Eso va a afectar mi salud A largo plazo Además que en mi familia Ya tengo unos genes Bastante malos Y como estoy comiendo Puede empeorar O sea No como que empeorar mis genes Porque eso no se puede Pero puede activar esa vaina Y me voy a morir Y no tengo miedo a morirme Pero tengo miedo a sufrir Entonces Tengo que controlar las vainas No es que voy a dejar de comer chatarra Porque me encanta Pero Voy a controlarlo un poco Voy a hacerlo menos Y voy a incorporar más Incomporar Voy a incorporar Mejores comidas A mi dieta Y más nutrientes Yo sé que ustedes no pueden entender Vamos amigos Entiéndanme Por un lado la comida Por otro lado El gimnasio No necesariamente Me voy a entrenar en un gimnasio Pero quiero hacer ejercicio No necesariamente Tiene que ser Como que Me entrenamiento Todos los días Pero al menos hacer algo Porque todo lo que estoy haciendo ahorita Es que cuando salgo Camino bastante Eso sí Y lo tomo como Mi entrenamiento de la semana Pero a veces Camino poquito Entonces no hago un coño No sé Hacer distintas cosas Y no siempre estaré aquí Echar a mi camita Quiero empezar a despertarme Más temprano Porque Ok Hoy es sábado Y esta semana Tuve El horario Jodido O sea Me estaba durmiendo súper tarde Como pueden ver Es la una de la mañana ya Durmiendome súper tarde Despertándome Algunos días temprano Entonces duraba Medio día Con cansancio Porque dormí súper mal Y luego la noche Me activaba Así como ahorita Y al día siguiente Quería volver a despertarme temprano Ay no Eso es un desastre Pero la semana pasada Todo estaba perfecto Me dormía A partir O sea Entre las 10 y media Y las 12 Que estaba Considerablemente decente Y me despertaba Como a las 8 de la mañana Que me parece una buena hora Porque me rinde más el día No me estoy despertando A las 10 11 y 12 Así que va Coño Es que yo estaba jodida Por todos lados Siempre ando como que Ay no entiendo Por qué estoy tan cansada Mi amor Comes mal Duermes mal Y no te ejercitas Voy a organizarme Con los videos No quiero estar Editando última hora Porque ya debería dormir Amigos Me dio miedo Yo estoy demasiado Miedosa Gatitos Acabo de terminar De editar Y estoy demasiado feliz Porque me encanta el video Me encanta lo que estoy produciendo A pesar de que Simplemente A las 5 y media Y ya termina de editar Y ya termina de editar Entonces se termina de exportar Como a las 7 Y a las 7 y media Eso ya se subió Lo cual está bastante bien Porque últimamente Estaba subiendo los videos Como a las 12 O a la 1 A la madrugada Hoy va a ser bastante productivo Porque así lo decidí anoche Bueno, toda la semana Pero vamos por partes O sea, es mejor tener Metas más alcanzables Y luego vamos por lo más grande Para agilizar el tiempo Mientras que estoy preparando el desayuno Voy a colocar la ropa a lavar Dios mío Es demasiada ropa Saben que yo no tengo cestas Para colocar la ropa sucia Así que la estoy colocando En bolsas Yo no puedo creer Que decidí mostrar eso por internet O fundas Como le dicen Ecuador Y luego me di cuenta De que en una bolsa No me cabía Toda la ropa sucia Entonces comencé a colocarlo En varias bolsas Y me di cuenta De que podía de una vez Separarlo por colores Y así cuando tengo que lavar Tengo que separarla Entonces voy a tomar La bolsa de la ropa Negra Y azul Y verde Pero sinceramente Tengo tanta ropa sucia Que hay ropa fuera de la bolsa Oh Gachito No te callas Gachito Ya va Exactamente así Tutorial de cómo lavar la ropa Por Katherine Brer Mentira gatitos Ok Ropa Negra Gris Marrón Azul Y verde Aquí vamos a poner el jabón Y aquí vamos a poner El enjuague Toda mi vida yo eché El jabón aquí Y luego cerraba Se hacía la vaina Y luego volví a echar O sea Echaba el enjuague Cerraba Se hacía la vaina Y luego estaba listo Esto es inteligente Esto tú colocas aquí Aquí Y se hace solo Y es rápido Una vez la divasa Subió unas historias Porque le pasaba lo contrario No sabía cómo lavar la ropa Si no había estos cositos O sea No sabía dónde echar el jabón Y el enjuague Y yo estaba como que O sea Yo no conocía estos cositos Y yo como Brother No entiendo Cómo no entiendes O sea Como la gente normal Lo echas Encima de la ropa Ya todo tiene sentido Mi desayuno es Huevo revuelto Con pan integral Lo que tenía planeado Era simplemente salir a caminar En mi residencia Porque realmente No tenía ganas de hacer ejercicio Pero así me mantenía De cierta forma activa Porque mi residencia Es bastante grande Pero me puse la ropa deportiva Y fue como que No sé Ya estoy vestida Y nada más Lo que voy a hacer es caminar Tengo ganas de hacer Mi pequeña rutina Que hacía antes Y decidí que voy a hacer ejercicio Mínimo tres veces a la semana Pero sería perfecto Si lo hago todos los días Pero no me quiero presionar a mí misma Ni ponerme esa meta grande De todos los días voy a hacer ejercicio Porque me va a abrumar Y si me sienten como cansada Es porque ya hice como que una partecita Y lo estoy haciendo Porque dentro de mí Al fin siento que Lo estoy haciendo Por las razones correctas Luego aquí comencé a explicar Un montón de cosas Referentes a hacer ejercicio Por las razones correctas Pero voy a dejar Todos esos clips Para otro video Porque tengo un mensaje Muy importante que dar ahí Y es muy extenso Entonces Muchas cosas en un solo bloque Qué lindo Estaba comprando en Juan Marzet Y una señora En la caja de al lado Me dice Que tú eres Katherine Y yo No creo que sea por mis videos Y le digo Que sí Y ella Yo veo tus videos Y yo ¿En serio? Y me dice Sí, imagínate Con 63 años Y me encantan tus vlogs Pero no parecía 63 años Pero igualmente Qué loco bro No sé Y fue demasiado agradable ¿Saben qué? El tope de mi cama El tope La base de mi cama Se había dañado O sea Estaba lleno animalitos y tal Y entonces La gente que nos había vendido la base Tenía que cambiarlo Y bueno Esa base es especial Porque ellos siempre la hacen en azul Rojo Y creo que marrón Pero yo pregunté Cuando la fuimos a comprar Que si se podía hacer en negro Y me dijeron que sí Que sin problema Que no sé qué Entonces la mía era como que especial Y tardó para que vinieran a hacer el cambio Porque tenían que mandar a hacer Esa base especial Bueno La acaban de traer Y yo apenas la veo La veo azul Y yo como ¿Será que la estoy viendo mal? Y estaba al lado de la otra Y entonces comparo de una vez Y la otra se ve negra Y esa se ve azul Y yo Ok Tengo que decir algo Y mi mamá está afuera Mi mamá no la está viendo Está afuera hablando con la señora No sé por qué Estás afuera mamita Y tengo que decir algo Porque si no lo digo ahorita Y luego se bajan Y en ese momento le digo a mi mamá Me va a decir Tuviste que haber hablado antes Porque no hablaste Entonces se ve y que ¿Y ese es negro? Y yo dije Sí, sí, ese es negro Porque lo tuvimos que mandar a hacer Porque es negro Y yo Ah, yo lo vi azul Y ella No, es negro Y yo Y ahora ¿Será que yo lo estoy viendo mal? Pero no tengo nadie que compare Y bueno Al final se fueron Y mi mamá Solo se rió de la risita Y cuando entran Le digo Yo lo sigo viendo azul Y entonces ella lo ve Y dice Sí, se ve azul Y es azul Y Es una estupidez Pero es una vaina Por la que se pagó Que luego se dañó Y ahora lo traen Y es azul ¿Y por qué me siguen pasando estas cosas? Yo sigo tratando de tener Mi cuarto bonitico Y siguen pasando cosas Porque ustedes pueden decir Dios mío Tanta gente que no tiene cama Y tú quejándote Acepta la bendita cama Pero coño Si uno paga por una vaina Para que sea de un color Y luego se daña Y luego se cambia Que sea del color original Y más si se les dijo Que tenía que ser del color original O sea, es negro Y más si luego vienen Y me dicen aún Es negra Pero no es negra Es azul Y aquí la prueba La base Y el fundamento Es azul Amigos Es azul Estaba esperando sacarle El lado positivo Porque todo tiene el lado positivo Y casi todo tiene solución Además que mi mamá Siempre le saca solución a todo Entonces la primera solución Que me dio Es que se puede comprar una tela Porque afortunadamente Lo que no está negro Es nada más la parte de la tela Porque las patas Sí están negras Entonces se compra una tela Y una engrapadora Y se engrapa Pero bueno Luego mi mamá le escribió A la señora Y le dio las gracias Por traerlo y por todo Pero que sí era azul Y la señora quedó en shock Porque mi mamá le mandó la foto Y dijo que no podía ser Y que le iba a mandar otro O sea, que nos iba a mandar otro Que esperáramos con este Mientras tanto Mientras que hacían el otro Y lo traen Deja de quejarte, Katrin Es que necesito quejarme Para sacarlo de mi sistema Y luego ver las cosas De manera positiva O sea, necesito quejarme ahorita Y luego verlo como Ok, ya te puedes calmar Porque tienes solución Te van a traer el otro Y todo va a estar bien Pero primero necesito quejarme Ah, también es que tengo hambre Todo tiene sentido Siempre que veo el atún Parece comida para darte Y nadilla ¿Por qué no se hace más rápido? Como si fuese culpa del atún Que no está rápido Estoy tan harta Porque tengo hambre Mañana voy a comer Arepa con atún Les cuento que Eso es todo un privilegio En Venezuela Cada vez que yo comía Arepa con atún Me sentía la persona Más privilegiada De este mundo Cuando comía en Venezuela Y al mismo tiempo Me daban arrechera Porque yo sabía que En cualquier otro país Era una vaina demasiado equis Y estaba hablando Con un acento extraño ¿Por qué? No lo sé El punto es que Una lata de atún En Venezuela Vale demasiada plata Menor De manera que vale Demasiada plata Entonces Es literalmente Un lujo Comer atún Y bueno Ya es todo lo que quería comentarme La idea es seguir hablando ¿Saben cuando uno veía YouTube Como estaba pequeño Que veías a los youtubers Que hacían así Y se cambiaban de ropa O saltaban No puedo saltar Me doy demasiado Las piernas Imaginemos que salto Saltaban Y cuando estaban cayendo Se les cambiaba la ropa O dando vueltas O abrían la nevera Y entonces la cámara Ya estaba ahí grabando Y se veía brutal Y uno sentía Dios mío ¿Cómo haces eso gatito? Esa es la razón Por la que yo me creo un canal Realmente No me lo creé Por ninguna otra cosa No por diversión No por querer hacer videos en general Sino para poder hacer esas cosas Y no las he hecho Quiero hacer el truco De cambiarme de ropa Entonces básicamente Yo no sé cómo es esa vaina Así que voy a aplaudir Y cuando aplauda Voy a cambiar mi outfit Vamos a ver cómo sale Espero que haya funcionado Estoy sorprendida de que sí funcionó Yo juré que había sido un mega fail Pues Pero quedó Y no podía hacer fuerza Para mantenerme parada Porque me duele demasiado Las piernas Ya lo he hecho mil veces Moví las pantuflas Ahí tenía marcadito Donde me tenía que parar Espero que haya funcionado Espero que haya funcionado Hoy me da extremadamente Demasiado fastidio Maquillarme Así que no me voy a maquillar Tenía pensado salir así Como estaba y ya Pero me di cuenta No, no, no Eso no es bueno para tu piel gatito Así que me la acabo de lavar Me estoy echando mi crema Humectante de Avon O Avon Y ahora me voy a echar El bloqueador solar Porque con este sol Mi amor Y aunque esté nublado También tienes que echarte El bloqueador solar Para evitar como que Manchas en la piel Y un montón de vainas Ya ni me acuerdo Pero sé que es malo Echarse el bloqueador solar Y si yo digo que es malo Es malo Amén Mentira Pueden googlearlo Si no me creen El carácter que me hace falta En mi vida Me lo puedo dar con un labio ¿Por qué sabe tan feo? Hice un mercado saludable Porque ahora esto es un canal fitness Primero Fue lo último que agarré Pero igual lo agarré Son las cuatro Había De estas que son con chocolate Había con avena y granola Y había con manzana Y otra cosa Pero las ramajas así con manzana A mí no me gustan mucho Este tiene manzana Me tramo de retracto Estas que las amo Yo realicé mamá La otra O sea yo siempre como Huffles Y el golpe Y vi cuántas calorías Tiene el golpe Y decía creo que 160 calorías Y yo Una bolsa Y era la chiquitica Era la más chiquita Que es la que nunca compro Yo me como la más grande Y cuando veo Dice Por porción Porciones por envase Dos Y yo Y por último Estas que nunca las había visto Y son hechas aquí en Ecuador Que se llama Kindle Fue lo primero que agarré Me llamó la atención Porque aquí vienen granola Manzana y almendras Buenas No tengo nada interesante Que informar Solo quería que viera Mi maquillaje Estoy probando Una base de mi mamá No sé por qué Estoy haciendo paz Es de Avon O de Avon Como lo prefieran Y me está gustando Burda O sea dice que es mate Pero yo estaba como No sé si realmente lo sea Pero puede que realmente Sí lo sea O sea me la apliqué Y estaba quedando Como la otra Que es la base Que yo más amo Mi base favorita Que es la Infallible Brow Matte De L'Oreal Y yo como Coño Vamos bien Y ya llevo unas horas Usándola La estoy usando Desde las 5 de la tarde Y ya son las 8 Que lindo que están Las 8 en punto O sea llevo 3 horas Usándola Y así estoy Y no me he retocado Nada Bueno yo nunca me retoco Pero va bastante bien Y cuesta nada más 11 dólares La pueden comprar A partir de los primeros De septiembre En Avon Ventas E.C. Y de Pana Se las recomiendo Desde el fondo De mi corazón Porque ya he probado Otras bases de Avon Y no me han gustado mucho Pero esta de Pana Si me está gustando Yo la voy a comprar Para mí Porque esa que probé Es de mi mamá Porque tenía tiempo Buscando una Que fuese económica Pero que quedara bien Para usarla de diario Porque ahorita estoy usando Es la de L'Oreal Y es demasiado cara Y me da dolor Usar esa base de diario No había tenido Ni un segundo Para empezar a vloggear hoy Pero bueno El punto es que Ya lo estoy haciendo Ahorita estoy saliendo Con mi mamá del dorado Que estaba haciendo Los envíos acá Duré una vida Haciendo los envíos Como siempre Y ahorita Vamos a la ladería ¿No? Sí Ya estoy lista Me maquillé Me coloqué Un outfit cool Lo mejor Que pudo haber hecho Mi hermano Cuando vi en Ecuador Fue dejar estas camisas Preparé mi botella de agua Para mantenerme Inclatada Durante el día Es importante Niños Tomen agua Y llevo mi barrita De granola Porque en cualquier momento Me va a dar hambre Porque siempre tengo hambre Y así Me como algo saludable Y no como en la calle Y no gasto plata en la calle Estoy ahorita Con mi gatita madre Que me acabo de abandonar Le voy a grabar Pero sé Estamos en el ferrisariato Que vamos a ver Las aspiradoras De hecho Están ahí Porque hace falta Una para la casa Entonces la vamos a comprar Mita invitada Maderala Resulta que no nos decidimos Por esa aspiradora Porque tiene muy poca potencia Entonces mi mamá Estaba diciendo Que iba a ser un fastidio ¿Cómo estás diciendo tú Que iba a ser? Exactamente Queremos ver precios En otros sitios Y ahorita vamos a ver Una alfombra Que tengo demasiado tiempo queriendo La vi por Mercado Libre Pero quiero verla en persona Para tocarla Y ver Cállate Para tocarla Ver el tamaño Y cómo se siente Y todo A ver si realmente me gusta Ya vi la alfombra Y no me gustó Aparte que nada más Estaba café oscuro Y café claro Y yo estaba buscando una gris Yo estaba emocionada Yo juré que ya la iba a comprar Y mi mamá Quería venir a un vivero Y bueno Yo también estaba emocionada Y resulta que es de plantas falsas Y yo quería De las verdaderas Porque a ella no le gusta Comprar falsas Ahorita yo me y yo Vamos a probar esta barra de granola Que fue la que compré El otro día en el Dorado Para ver qué tal Esto dice Barra de granola Con manzana y almendras Así como se ve No es duro Ajá Yo estaba esperando Que fuera crujiente No me gustó No te gusta el sabor O no te gusta porque no es duro Ninguna No me gusta ni el sabor Ni la textura Creo que es porque tiene manzana Debería probar uno Que no tenga manzana Porque me he dado cuenta Que cuando las cosas Tienen manzana Usualmente no me gustan Y me acabo de dar cuenta De que no me estaba grabando la cara Hoy ha sido un día de paseo Estoy en Mega Kiwi Voy a ver si consigo Alfombras Aquí Que me gusten Y una aspiradora No sé por qué estoy hablando así Estoy como feliz Estoy emocionada Espero conseguir una alfombra Qué pena No, pero esto son Ike Electrolux Y por supuesto vale un riñón De todas formas Ni quería una aspiradora Haul de lo que compré hoy Empezamos con una papelera Me costó 2.5 en Mega Kiwi Y terminamos con una papelera Porque no compré más nada Porque no conseguí la compra Ni la aspiradora Ni nada de lo que quería Tengo que comprarme pijamas bonitas Porque cada vez que blogueo Estoy en pijama Y siempre salgo con batas como esta Pero es que como que Mientras más fe de vieja es Más cómoda es Terminé de editar Ahora me voy a colocar A llenar los datos De todos estos sobres Y usualmente dejaría esto Para hacerlo el día antes Que voy a hacer los envíos O sea el martes Pero se me va a acumular Entonces voy a aprovechar Que tengo tiempo libre ahorita Para hacerlo Mientras tanto voy a estar aquí Con mi laptop Viendo algunos videos Luego me voy a quitar la mascarilla Luego saco la ropa De la lavadora Y la guindo Y después me voy a bañar Terminé de completar los sobres Al fin Estoy como harta Me quiero bañar Y me quiero acostar A ver videos O a ver Netflix Esta soy yo Ahorita literalmente Llevo todo el día Editando Son las Casi las 7 de la noche Y desde que me desperté De literalmente Estoy editando Estoy muerta Y ya me quemé O sea ya lo he hecho Durante demasiadas horas Que ya no tengo inspiración Ya no tengo ganas Y estoy haciendo las cosas Como por hacerlas Y esa no es la idea Así que voy a dejar Este vlog hasta aquí Y lo que me falta Que es el resto De toda esta semana Pero ya es el último vlog O sea es el vlog De esta semana Que viví Lo voy a unir Con el vlog De esta semana Que voy a vivir Espero que se haya entendido Bueno ese fue todo El vlog de esta semana De verdad espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Comentar y suscribirse Todo Y nos veremos En el próximo video Chao Chau 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 Chau